¿Quién le iba a decir a aquellos esclavistas ingleses que aquel joven africano al que estaban secuestrando acabaría matando a cientos de los suyos como capitán español? Permítanme que les cuente la historia de Francisco Menéndez. Siendo un adolescente, fue secuestrado y llevado a la Carolina Británica. No tardó en escapar, huyendo a la Florida española, el primer territorio de Estados Unidos libre de esclavitud, donde se unió al ejército español para expulsar a los británicos. Menéndez ayudó en la defensa de San Agustín frente a los ingleses, liderando las milicias negras, y posteriormente brilló en la batalla de Fuerte Mosé, donde, junto a indios semínolas y españoles, repelió una invasión inglesa. Con la pérdida de Florida, se marchó a Cuba junto a su esposa y cuatro hijos, donde fundó con el resto de milicias negras la ciudad de San Agustín. Francisco Menéndez, un bravo capitán español que merece ser recordado para los que acusan falsamente a España de racista.